Las cifras de feminicidios en Colombia siguen en aumento. Según la Procuraduría General de la Nación, entre el 1 de enero y el 3 de julio de 2023, se registraron 320 casos en el país. Ante estos hechos de violencia contra la mujer, el Congreso adelanta un proyecto con el que se pretende eliminar beneficios a los feminicidas. Junto con varios congresistas del Partido Cambio Radical, hemos sido autores de esta iniciativa que pretende que los feminicidas no puedan acceder a ningún tipo de beneficio en materia penal, que no tengan acceso a casa por cárcel, que no tengan acceso a prisión domiciliaria preventiva. Ningún subrogado penal, ninguno, para las personas que son condenadas por feminicidio en Colombia. Sentimos que es un delito absolutamente grave, que no puede tener ningún miramiento de la justicia para su juzgamiento, sino que por el contrario tiene que tener todo el rigor de la ley. El proyecto indica que los feminicidas tampoco tendrían redención de la pena ni acceso a ningún tipo de prioridades en materia penal. Ya cursó sus debates en la Cámara de Representantes, en la plenaria, y ahora pasó con mayorías amplias en la Comisión Primera del Senado. Ahora debe pasar a la plenaria del Senado de la República. El senador reitera que las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar contarán con el acompañamiento institucional para evitar nuevos casos de feminicidios en el país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!